La salida de Coelho, la apertura por la banda izquierda para Rodríguez, este para Olivero, Olivero otra vez para Rodríguez, Rodríguez el cabecita al 8 con el balón, manda por afuera para Valentín, se equivoca Rodríguez, gana Meli, Meli para Vecino, Vecino de cabeza, lo pone a correr a Luciano, saca Coelho a medias, insiste Luciano, la lleva Rodríguez, va contra Coelho, gana otra vez Coelho, presiona Rodríguez, tiene que sacarla de ahí, coloca para Siles, abierto el paraguas, va a ir para Zamudio, acá está Zamudio preparándose para mandar el centro, viene el envío para Meli, para Vecino, ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool, Thiago Vecino, el 9 de Liverpool, el 9 de Liverpool Vecino, el que hoy va a puso a jugar, que prácticamente no había tocado la pelota, que casi no había participado en el juego, a los 26, recibió un centro bárbaro, de Zamudio, a la altura de los tres cuartos por la izquierda, fue pasado por detrás de los centrales, Meli estaba por detrás, pero Vecino se anticipó para ponerla abajo, contra el palo derecho de De Amores, esa es la sin razón de los goleadores, no la tocan, pero cuando la tocan en el área, la mandan a guardar, a los 27, Liverpool pega primero, gana 1 a 0 en el campeón del siglo, Vecino lo hizo. Un muy lindo gol de conjunto, le le ayer una pelota que perdió Luciano Rodríguez, se la llevó de pesado, le ganó a Coelho, la perdió hacia atrás, la jugó para Files, Files amplió notablemente para Zamudio, y el centro del paraguayo, servido a la cabeza de Vecino, para que este entre los ayeros, ganada de cabeza, le cambió la trayectoria a la pelota, se la puso contra el parante derecho a De Amores, para que la primera estocada, primer llegada del equipo en el área azul, primer gol del equipo de Liverpool, lo pasa a ganar el campeón del siglo, estupor en Peñarol. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.